¡Suscríbete! de G-Round me ha dado dos claves para sortear si os gusta el juego, si os mola lo que vais a ver o ya lo conocéis y lo queréis, ¿vale? para Steam tenéis abajo en la descripción y no sé si lo pondré también en el enlace fijado un tuit, ¿vale? que simplemente con que le deis like y sigáis los pasos que pone el tuit que creo que tenéis que seguir a G-Round y a los desarrolladores del juego, ya está, ¿vale? os podréis ganar una copia del juego así de fácil daremos la clave creo que el 4 o 5 de mayo o sea, dentro de una semanita daré los ganadores repito, son dos claves y es tan sencillo como eso, ¿vale? entráis al tuit, seguís a las cuentas, le dais like y ya está, ¿vale? y si dejáis un like en este vídeo, pues también ¿sabes? así que nada, ahí lo tenéis por si lo queréis ¿no ha partido? está un poco alto, ¿no? ¿se ha pasado? vale, está un poquito alto volumen, la música, tío uff voy a ponerlo en 10 ¿qué es esto? ¿cuál es el tipo de cuerpo de Farren? el protagonista, supongo, ¿no? explorador o exploradora ah, vale vale historia, aventura, desafío Farren debe morir voy a poner en desafío para veteranos de los juegos de rol y acción difíciles que busquen desafíos y combates sin piedad contra jefes dale caña strike play, guardar la parte automáticamente soy un puto amo de los Southlight gente, me pasé el Den Ring en 10 minutos mentira, tardé 80 horas pero bueno repito sorteo de dos claves en la descripción está el tweet seguid los pasos del tweet y listo ganadores 4 o 5 de mayo uno de esos dos días el Valle de Promes una Kriya donde Dios dorme donde Dios dorme nadie me creería en ese momento en todo sus nombres diferentes en verdad describen lo mismo pero por este motivo es yo el enemigo que encontró lo ¿por qué me recuerda al gato con botas? es el personaje Dios coño, que susto vale, empieza la vaina se ve bien me recuerda al gato con botas no sé por qué supongo que ese rollito de vaquero ¿no? ¿dónde estoy? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿dónde? ¿dónde está? me parece que se va a derrotar me ha puesto algo aquí ¿cómo? para sobrevivir ¿no? no, 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 eso no puede ser estoy aquí ahora No, no la quites. Igual es como el núcleo de Tony Stark, ¿no? Ah, no, no. Una rápida... Encuentra la forma de salir del valle. Hostia, el movimiento. Regulero. Ya, ya... No pensamos a poner quejas por ahora. Tenemos alto. Vale, un dash. Vale. Tengo esta mina, soy nivel 1. ¿Cómo me engancho? ¿Quién podría haberlo hecho? Había trabajado por ahí. Y también... Ah, que es por ahí. Vale. ¿Qué es esto? Muy colorido el juego, ¿eh? Le luces y sombras son muy lindas también. No me hago daño, ¿no? Cubrir una distancia más grande. Facilito. Venga. ¿Esto qué es? Vaya curativo. Vaya corazón. Es la vida. ¿Agua así? ¡Pum! Vale, perfecto. La espada oxidada. Coge tu espada. Ajá. Un poco lenta, ¿no? Pero bueno, está bien. Ataque fuerte. Ok. Guardia. Vale, el parrex con el L2. Eh, ¿hay un camino por aquí abajo? No, no. Ataques de energía. Vale. Me lo conozco. ¿Y por aquí qué hay? Hay varios caminos, ¿eh? Gente, hay varias opciones. Creando tu camino. Igual es por allí. Podría ir por donde me dé la gana. O simplemente es para encontrar algo. Tiene pinta que es para recoger algo y ya, ¿no? Esta zona. Ah, no se puede romper. ¡Ajá! ¿En serio? ¿Una masa de madera? ¿En serio? ¿Eso es todo? El capitán debe haberse vuelto loco si piensa que con esto bastará. Pero supongo que tendré que conformarme. Igual me sirve para mantener a raya las criaturas. No ha entrado el glosario. Vale, a ver. No hemos visto el menú todavía. Tengo una espada pochísima. Puedo personalizar a Farron. Vale. ¿Qué color tenía de base? Era este, ¿no? Planos no está. Joder. Vaya árbol. El mapa no tenemos nada. Supongo que hay que descubrirlo. Diario. Y glosario. Vale. ¿Esto qué es? Saquear el lecho verde. Un lecho verde. Ok. Pues mira, era secundario. Perfecto, esto. Me gusta explorarlo todo. Tío, el juego es muy lindo, ¿eh? Tiene un apartado artístico muy bonito, muy colorido. ¿Podemos hacer golpe en salto? No. El clan Garra Negra. Que masacre, ¿no? Que masacre, ¿no? Ah, mira. ¿Puedes marcar? Sí. Inventario. Este es el menú inventario. Puedes ver todos los objetos que tienes. Vale, sí. Déjame, coño. Vale. Ah, que tengo un casco nuevo. Es mejor. ¿Y esto qué es, por cierto? El lecho verde parece bastante vulgar a simple vista, pero tiene muchos usos y un aroma calmante que gusta a la mayoría. No sé por qué tengo un casco nuevo, pero bueno. ¿Cuándo he recogido yo este casco? Una salida. Sigue las luces y ruidos misteriosos. ¿Lo sigo? Supongo que sí. Activar el santuario de la vida. Acre está lleno de santuario de la vida que se le ha revivido en el santuario. Las hogueras, ¿no? Todavía. Activarlo. Aquí hay alguien, ¿eh? ¿No está muerto todo el mundo? Menudo incordio. ¿Lo está saqueando o se lo está comiendo? Ok. Ataques rojos. Los ataques rojos se indican como icono y tienen que esquivarse con B. Ok. ¿Cómo era el parry? Buena. No tengo esta mina. Vale, tengo que recuperar esta mina. Es fuerte el tipo, ¿eh? Es como un boso, ¿qué? He intentado bloquear ahí, ¿eh? Un poco lento el combate, ¿eh? Vale, la flechita te indica el punto en el que le vas a hacer stagger. O sea, cuando le vas a tunear. Nuevo plano de arma. Barras de hierro, cintas, no sé qué. No estoy haciendo mucho caso a lo que está diciendo el tipo, ¿eh? O sea, el... Tipos de esquiva. La calidad de tus esquivas depende de tu ritmo. Las esquivas buenas crean espacio entre tu enemigo y tú. Las esquivas perfectas, además, regalan parte de tu energía. Intenta esquivar lo más cerca posible del impacto para lograr una esquiva perfecta. Ok. Y como me gustan los souls, like. Ven aquí. Un poco lento el combate, ¿no? Quizás excesivamente lento. No sé cómo hacer parry. Me va a matar. Vale. Bueno, esquiva perfecta, ¿eh? Mierda. Hostia, qué duro, ¿eh? Los ataques con un indicador azul no se pueden esquivar en el último momento. Vale, pero es que el parry para qué sirve. No me vale para nada el parry. O sea, no puedo conseguir un parry. Continúa siguiendo el misterioso... Joder, son muy difíciles los enemigos. Es por la dificultad que he puesto, ¿no? Y por la espada pochísima que llevo. Lo único que me gustaría es saber cómo sube nivel. Bueno, tengo el 1 ahí. ¿Ciclo de día y noche? Qué poco le quito, ¿no? Tengo que jugar con el stagger y con las esquivas perfectas. Mierda. Joder, chaval. Me tomo esto. Duro el combate, ¿eh? Joder. Me cago en Dios. Qué difícil es. Vale. Muerte. Qué duro. Tres de cuero, garras, dientes. No tengo... Ah, me ha dado una curita, ¿no? Vaya corazón me la ha dado. ¿Puedo pillarle por la espalda desprevenido? Y hacerle una ejecución. No tiene pinta, ¿no? ¡Ah, sí! Qué guapo. Dale, que no veo. Ven aquí, anda, que no veo. Vente. Joder, puedes tener más delay, cabrón. Joder. ¿Puedes tener más delay en el ataque, chaval? Qué difícil. Hostia, acabo de matar a la lancera otra vez. La he hecho perfecta. O sea, si le rompes la guardia, la ejecutas de una. Fácil. Atentos, ¿eh? Me quedaba sin estamina para poder hacerle el... Ese ataque me caga infinito, ¿eh? Me cuesta mucho recuperar esta mina con el pavo este, ¿eh? Con este tío me cuesta muchísimo recuperar esta mina. Con el dodge, quiero decir. Vale, mucho mejor, ¿no? Pieza de armadura. Vale, vaya corazón, ya la tengo a tope. Vean, la forge interactúa con ella para acceder al menú de fabricación. Fabrico un arma a partir del esquema. Espada larga militar. Tío, estoy haciendo caso omiso de los subtítulos del personaje, ¿eh? Es que en estos juegos me cuesta mucho estar en la acción y leyendo abajo. Espada nueva. Vale, pero no me hice cuánto gana de cada cosa. Es un arma mejor, técnicamente. ¿Esto es una afiladora? Una piedra... ¿Esto es una piedra de afilar? A ver si puedo hacerle ataques azules. A ver. Ah, el ataque azul es el que le podemos hacer parry, ¿no? Reaccionamos el movimiento del ataque y no es el indicador. No se pueden esquivar los ataques rojos, en cambio, no se pueden parar. Tienen que pararse con Y. Anda. Mierda. ¿Veis? Cuando le rompes la guardia lo ejecutas. Como en el Sekiro, ¿sabes? Vale, me chuto esto para poder recoger esta. Oye, me está gustando un montón el juego. ¿Será que puedo ir por ahí? Mira, hay algo ahí seguro, ¿eh? Atentos, ¿eh? La exploración. Hierba de vendaje. Coleccionable de regresa a casa. Has encontrado un color nuevo. El beige. Beige. Coleccionables. Voy a poner beige. Ajá. Vale, quiero subir de nivel a ver qué te dan al subir de nivel. O sea, cómo se distribuyen los puntos y todo eso. Imagino que también te darán un punto de talento, imagino, ¿no? Me está gustando el juego, ¿eh? Está lindo, tío. Ahí va, ¿qué es eso? Joder. Me cago en Dios, pero, tío. Es que aprenderte el ataque de todos los enemigos parece que va a ser como la clave, ¿no? Vale. Spa. Más 20, 20. Segunda ranura de runa. Barra de hierro. Vale, tiene pinta que va a ser clave, tío. Aprenderte todos los patrones. Eh, por ahí arriba hay algo, ¿eh? ¿Se puede subir por aquí? Sí. Cofrecito. Vámonos. Abrir cofe. Nuevo plano de armadura. Casco alado. Vale. Creo que es el casco que lleva esta gente, ¿no? ¿Esto no se puede abrir? Eh, leer nota. Llegada. El grupo al otro lado ha encontrado una especie de chapitel dorado y creen que están recién con el artefacto. Como llegaron una semana antes que nosotros, nos advirtieron de la presencia de las bestias. Pensamos que estábamos preparados, pero nos han dado algún que otro quebrador de cabeza. No podemos llegar al otro lado porque las puertas ni se mueven. Construir edificios tan enormes no me parece nada práctico, pero, qué sé yo. En fin. Que me viese aquí desapareció hace ya mucho tiempo. Tienes sin querer dar la cara. ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas, tío? Tipos de parada. La calidad de tus paradas depende de tu ritmo. La parada buena inflige algo de daño al plomo y regeneran un poco de energía. Las paradas perfectas infligen más daño al plomo. Intentas hacer las paradas lo más cerca posible del impacto. Vale, igual que el dogeo, ¿no? ¡Hostia, dos enemigos! ¡Jabón, tu puta madre! Os juro que estoy haciendo parries, ¿eh? No puedes pelear contra dos a la vez. Es una fumada. Es que el combate es muy preciso. O sea, más que preciso, tienes que no cometer fallos. Como cometas fallos, parece que te castigan desde aquí. Vale, creo que fue que he puleado dos a la vez y la cagué que flipas. Mira, uff, espérate. ¿Puedo pulear a uno solo? Es que contra grupos es muy difícil, parece, ¿eh? ¿Puedo pulear a la labardera primero? Joder, ahí hay dos más. Eso sí que se... Joder, macho. Joder, pero... ¿Vale? ¡Muerte! A lo menos. Es para militar 50% de maestría, ¿vale? Hay que pelear perfecto, tío. Si no te parten la cara, ¿eh? Eso me gusta, en parte. Vale, ¿qué le han hecho de esto? Este cofre está abierto. Me han robado el cofre, que hijo de... Vale, por ahí hay dos tíos más, pero por aquí hay algo, ¿eh? Ah, no. No puedo exceder por aquí. ¡Eh, un ballestero! Con el puto de ley, tío. Ya, tócatelo. Vale, fue el ballestero que me mató, ¿verdad? Me metí una hostia impresionante. He pulsado el parry. Lo prometo, ¿eh? Estoy pulsándolo, tío. Lo prometo, ¿eh? Tío, lo prometo, tío. Es muy difícil, tío. Tengo que matar a uno primero. Al que sea, tío. O al ballestero, o al... O a este tío. Tío. Ahí está. Vale, ya está. Perfecto. Un parry. Y ahora me encargo de ti. Vale, perfecto, tío. Sube de nivel. Acostado, ¿eh? No puedo recoger el loot. Y se queda en la piedra. No puedo recoger el loot. ¿Qué pasa? Ok. Agua de habilidades de farren. Obtiene experiencia. Ganas puntos de habilidades. Debloquear nuevas habilidades. Algunas habilidades están disponibles desde el principio. Vale. ¿Esto qué es? Otorga daño y sonar ataques débiles. Aumenta la vida total de farren. Esto ya lo tengo, ¿no? Supongo. Un momento. Tengo que dar algo. Aprendo una de las habilidades desbloqueadas. Aumenta la vida total. Al parar un ataque... ¿La vida total? Vale, supongo que sin ese... Sin ese de vida no puedo darle este, ¿no? Vale, porque más de vida va a estar guapo. Me está gustando mucho el juego, ¿eh? A pesar de que el combate me está resultando súper difícil. Me está gustando mucho. ¡Qué guay esto! Vale, creo que por aquí había una entrada, ¿os acordáis? Era esto, ¿verdad? Sí que era esto, ¿sí? Z espejo. Barra de aplomo. Vale, si no se vea la barra de aplomo. ¿Este enemigo? Tollado, bobo. Dios, el combate está muy guay, tío. El combate está muy guay, macho. Porque si lo haces perfecto, resulta muy satisfactorio. Por aquí, o sea, por aquí cogimos la brújula. Sí, ¿no? Vale. O sea, que ya al mismo sitio. Hay un camino para allá, otro camino por aquí. Y el camino es alternativo y tal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Supongo que este camino... ¿Qué camino es este? ¿Este es el principio? ¿Este es el principio? Ah, hemos desbloqueado un atajo. Para el principio. Por si morimos, ahora podemos subir por ahí. Vale, fantástico. Gua, ¿sabes qué quiero ver? Un boss, tío. Puñalas por la espalda. Acércate a un enemigo lentamente, moviéndote desigualmente con LS. Vale, entiendo que se refiere a moverme despacito, ¿no? Bueno, le rompes la mitad a la guardia, ¿eh? Nuevo plano de arma. Lanza. Vale. Hierba de vendaje. ¿Qué es esto? Ah, es como un poder que tiene el arma. Coño, no me había dado cuenta. Vestimentas de noble. Ok. O sea que el juego no te da armaduras. Las armaduras tienes que graciarlas tú. Ok. Me parece bien. Una puerta cerrada. Parece que quieres que entre. ¿Con quién habla, coño? ¿Esto qué es? Falta una de las partes frontales para ese tipo de máscara. Tal vez si la encuentro y la introduzco aquí, se ha quebró un mecanismo de apertura. Stagger. Vale, ya voy sobrao, chavales. Ya voy bastante sobrao. Aquí no hay nada. Ahí hay un lancero. Acabo de verle. Por aquí no sé si habrá algo. ¡Epa! ¡Qué hostia malado! Joder. He hecho el parry sin querer. La costumbre. Mal. Qué cabrón es como te combinan ahora ambas cosas, ¿eh? Esta no. No veo. Joder. Qué cabrón es como te combinan ambas cosas ahora, ¿eh? Hay dos enemigos ahí. ¿Puedo pullear a uno solo? Igual debería matar primero al caballero, ¿eh? Bueno, por aquí hay un enemigo nuevo. El del hacha, loco. Vale. Ahí va. ¡Dios! ¡Qué hostia me ha dado! Muerta. Por aquí había un tipo, ¿no? Ese de ahí. Ah, hay dos. Me cago en la puta. No tengo curación. Vale, que venga uno. Tú primero. Perfecto. Si le haces el parry le reduces un montón la postura. Cabrón. Si peleas bien es la polla, tío. Un árbol de la vida. Bien. Let's go. Vale. Si descanso, regeneran todos los enemigos. Creo que no todos, pero sí... Mira, al Ballester igual le puedo matar. Si el otro... Si llego antes, antes de que el otro me vea. Ya va. Qué rico. Me gusta, tío. Me está gustando mucho el combate, ¿eh? Muchísimo. Por ahí no hay nada, creo. Vale, me gustaría llegar a un boss, ¿eh? A ver qué tal son. Seguramente la puerta esa, ponemos la máscara ahí. Y está el boss, ¿eh? Ese es comunal. ¿El que hace comunal? ¿Qué me dijo? Eh. 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 ¿Qué falso? Por favor. La estamina. Me cago un dios. Joder, me ha hecho con la estamina. Mata, ¿eh? Ah, no. La puta estamina, tío. ¿Eso crees que está aquí? Mi experiencia me ha enseñado que los monstruos son peligrosos los 90% de la vez. El otro 10% son la razón por la que me he entrado en el mismo modo. O sea, que por allí no puedo ir, ¿no? Ajá, hay un camino por aquí. Eh, hay un señor. Es un élite. El cráneo que aparece sobre la barra del curso de un enemigo indica que es considerablemente más fuerte que los enemigos a los que sueles enfrentarte. Prepárate por una dura batalla o vuelve a estar cuando seas más fuerte. No, yo lo voy a intentar ahora. Seguro que si le juego bien. Dios. Si lo hago bien, lo mato. Y subido de nivel. Vale, más armaduras y más todo, tío. Esto es una zona secreta, ¿eh? Que te la podías perder perfectamente. ¿Ahí no puedo subir? Seguramente ahí vuelvas, ¿no? A ver si... No puedo. Vale, seguramente por ahí vuelves. Habilidades... ¿Nos ponemos algo de daño? Aumento de daño de ataques fuertes. Renuna para vallas curativas. Aumento de daño de ataques especiales. ¿Y esto qué es? A obtención de sinergia. Aumento de generación de sinergia al estar un golpe. Me gustaría más daño, tío. Aumento de daño de ataques débiles. Que es el ataque que suele usar, ¿sabes? El combo. Coño, qué asco. Arañas. Joder, qué mal he hecho el parry, tío. He hecho el parry bien. ¡Por favor! A mi cabeza. Joder, juraría que lo estaba haciendo bien, tío. Evidentemente no. Por favor, ¿puedes venir aquí? No consigo aprenderme el patrón, eh. No me aprendo el patrón ni de coña, tío. La máscara. Y aquí hay algo, eh. Intío. No puedo venir, no puedo ir por ahí. De ninguna forma. A ver. ¿Esto recupera los bichos? No. Los enemigos no se reaniman, eh. Una vez les matas... ¿Qué es esto? Ah, más intío este. Vale. Una vez matas a los enemigos, se finís, ¿sabes? Vale. ¿Me puedo subir por ahí? Joder. Por favor, que haya un boss ahí dentro. Por favor. Colócalo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ah, para allá. ¿Dónde lo has bloqueado a las puertas de un nuevo mundo? Has entrado en el pasaje. Joder. Joder con las zonas secretas, eh. Mapa del mundo. ¿El mapa está bugueado o...? El mapa está bugueado, ¿no? ¿O el mapa está bugueado o hay que revelarlo? ¿Veis como ya no estoy muriendo? Tanto. ¿Eso es un boss? ¿Esto qué es, por cierto? ¿Eso es un boss? He hecho el dodge, eh. Lo prometo. ¿Está bien? Tiente y cuero, ¿eso es todo lo que me das? Vale, seguramente hay más cosillas por ahí, explorando, pero... Yo quiero ver un boss. Gente. Con sus barras de vida. Es bonito, en verdad, eh. Es bien bonito. Hostia, qué juego tan bonito, en verdad, coño. Está el boss ahí. Están haciendo grado. El mapa está bugueado. No lo entiendo. ¿Por qué se ve tan feo? Está bugueado. Coño. ¿Esto cómo? ¡Oh! Me pilla el otro por la espalda. Me muero. Mierda. Gente, no sé dónde está el boss. Seguramente está detrás de la puerta esa. Hay una puerta gigante por atrás. Roja, gigante. Igual está el boss ahí, pero bueno. Ya no me da tiempo a ver más. Chicos, me ha gustado un montón. Puede que me lo pase por mi cuenta, eh. No lo sé. Es posible. O me lo juego en directo un día. Me caliento, ¿sabes? Me ha gustado mucho. No sé cuán largo es. No sé cuán largo será. Mira, aquí hay una puerta gigante y allá en el fondo hay otra. ¿Veis? Pero quizás simplemente se para los mundos. Igual no hay ningún boss ni nada. Buen juego, chicos. Si lo queréis, acordaos. En la descripción tenéis un enlace al tuit para participar. Voy a sortear dos claves. Las daré el 4 de mayo. Entráis en el tuit que está en la descripción y seguís las normas. O sea, los pasos y tal. Y ya está. Espero que os haya gustado. Dejad un like de paso. Chao. Gracias. 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 Gracias.